Lo poníamos en un cassette y simulábamos que lo estábamos poniendo en un disco y muchos, muchos se lo escribieron cuando en aquella época se escuchaba mucho la salsa romántica, la salsa erótica de grandes intérpretes boricuas, tales como Willy Colón, Willy González, Lalo Rodríguez, Frankie Ruiz, Eddie Santiago y de aquellos tiempos, señores, nos atrevimos nosotros a poner precisamente una cumbia y de la época de la salsa. ¿De quién? El tema en lo especial para Bobilla Melchor nos dice. ¡Venga sabroso! ¡Andale! ¡Peroza de la burada! ¡Al buen amigo mío! ¡Ajá! ¡Vamos a ver el show! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ajá! ¡Vamos a ver! Estás enamorada, muy enamorada, chico amigo mío Estás bailando mi amigo Pablo, miren el short Suave, ándale Suave, ándale Suave, ándale